¡Esto va! Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Toda la caberna mediática está pendiente de dos cosas. El futuro de Kylian Mbappé, que por supuesto no va a fichar por el Real Madrid. Un jugador que desea a un club no le da calabazas tres veces seguidas. Obviamente se ríe en sus caras. Y de la posible sanción de la UEFA al Barça en la Champions League. Seguramente estará rezando todos para que la UEFA deje fuera al Barça en esa competición. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Se acaba de confirmar una muy mala noticia para la caverna mediática. Aparte de que no van a tener a Kylian Mbappé la próxima temporada, el Barcelona estará al 100% en el bombo de la Champions League de la próxima campaña. De hecho, una fuente muy importante y cercana a la cúpula de la UEFA, asegura que Seferin ya ha tomado la decisión de incluir al club blaugrana en la máxima competición de la UEFA. El motivo es el miedo a una Superliga de Arabia Saudí que amenaza seriamente a la competición de la Champions. De hecho, el mismo presidente de la UEFA, Seferin, atacó duramente a Arabia por esa competición que quieren crear en breve. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.